Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente áfricano. Un regard rápido sur la actualidad africana. El gobierno de Burundi ha afirmado que boicoteará las conversaciones de paz celebradas en Tanzania. Las negociaciones tienen por objeto poner fin a una crisis política violenta desde hace casi dos años por la controvertida decisión del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato. La violencia ha dejado más de 500 muertos y ha obligado a más de 300.000 personas a abandonar el país. El ciclón Dineo ha dejado ya a siete fallecidos en Mozambique. Hasta el momento unas 130.000 personas se han visto afectadas por el paso del fenómeno meteorológico Dineo, especialmente intenso en la costa sur del país. El viento y la fuerte lluvia han destruido más de 20.000 viviendas, mientras que la búsqueda de supervivientes permanece en curso. Ahora se dirige hacia Sudáfrica. Desplazados en Centroáfrica. El enfrentamiento entre dos facciones de la Seleca ha provocado la huida de más de 20.000 habitantes de Bambari, que se han refugiado en el bosque según las autoridades de la República Centroafricana y la Minusca. La antigua rebelión Seleca se halla disgregada en fracciones incontroladas que usan las armas para imponer su dominio sobre las minas y otros recursos. Salto en la Valla de Ceuta. Cientos de migrantes han intentado hoy acceder a Ceuta y varios de ellos han resultado heridos. La Guardia Civil cree que cerca de 500 personas habrían conseguido entrar en la ciudad. El último intento de salto de la doble valla fue el día de Año Nuevo, cuando más de 1.000 migrantes intentaron acceder a suelo español. La oposición de Kenia avisa. El líder del principal partido de la oposición en Kenia, Raila Odinga, ha advertido de que llamará protestas masivas en caso de que considere las elecciones fraudulentas. Según él, el país no está preparado para asumir otras elecciones como las anteriores, cuando un estrecho y disputado margen dio la victoria a Uhuru Kenyatta. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.